Hola chicas, espero que estén todas super super bien y este video es diferente porque nunca había hecho uno de mis cosas favoritas del mes y en este les enseño mi cafetera nueva y porque yo creo que es muchísimo mejor que el café de Starbucks también les enseño mi perfume favorito del mes, esmalte, lipstick, hablo hasta de los shows de televisión, los libros que he estado leyendo y otras cositas, así que espero que les guste Es la Summer Swirl y es de vainilla, coco y limón y me encanta como huele, ay huele a eso mismo, es bien refrescante y me encanta que mi casa huela así, yo soy fanática de las velas, pero yo siento que casi todas las mujeres lo son, ¿verdad? y me costó $9.99 y como originalmente costaba $18 dólares Este es mi vela favorita por el mes y huele tan y tan y tan rico, huele divino y eso me trae al siguiente punto Otra de las cosas que he estado obsesionada es los Peebreeks y tengo 4 botellas y me encanta, cada vez que lo pego en el supermercado o que veo que tienen olores diferentes siempre termino comprándolo y siempre me digo a mí misma, Fabi, no bote el dinero en esto, pero me encantan y estos son que los tenía de Navidad todavía, este huele como a pinito de Navidad y todavía mi árbol de Navidad está, lo tengo bonito lo tengo bonito, eso no tiene ningún tipo de sentido, Fabi yo siempre hago cosas que no tienen sentido pero también tengo el rojo que es de Cranberry pero ya estos se me acabaron porque yo uso por lo menos una botella cada dos semanas aproximadamente y estos son viejos y ya no tengo, pero estos son los nuevos que me compré y este es la segunda botella que me compro la primera está aquí pero está vacía ya casi y este dice que elimina el olor dos veces más fuerte y les tengo que decir que es verdad porque a veces la basura o cuando cocino especialmente no me gusta que se quede el olor a la comida y esto nada, lo paso por toda la casa y se va el olor, de vela funcionan y este es nuevo, lo compré ayer y supuestamente que te ayuda a dormir mejor porque tiene lavanda y como saben, la lavanda dicen que es muy buena para relajarte y dormir mejor y yo dormí de lo más feliz anoche no sé si fue por el Fibrist pero me gusta yo creo que es algo ya más mental porque asocio el olor a lavanda con relajarme y dormir y me encanta como hago así, relajarme como si esto tuviera algún tipo de sentido a relajarme libro favorito del mes es este y es lo de Anita Blake de Laurel Hamilton y la historia es básicamente de esta muchacha que se llama Anita Blake y ella es, los vampiros son legales en los Estados Unidos y tienen derechos y todo y el trabajo de ella es como ser una asesina en serie para los vampiros pero legal eso es como un bounty hunter que le dan la orden de ejecución por el tribunal si hicieron algo malo porque los vampiros son sujetos a la misma ley de los humanos y básicamente ella se encarga de matarlos y también está el vampiro grande del área donde ella vive del distrito y ella también tiene que trabajar con la policía así que muchos de los libros es como un misterio y cada libro tiene un misterio diferente y se va resolviendo a través del libro pero es interesante porque algunas cosas que salen al principio necesariamente tú no las conectas inmediatamente pero no sé si lo voy a seguir leyendo porque no sé es que hay otros tantos libros que sí quiero leer como La Guerra de Tronos como Choque de Reyes de los de Game of Thrones que este libro tiene mil páginas es súper largo también y es otro compromiso porque son seis libros todavía también son seis libros también así que no sé si voy a seguir leyendo los de Anita porque son buenos pero no es la mejor serie que yo he leído de vampiros en mi vida y no los puedo en serio no se los puedo recomendar todavía porque no he leído los 16 pero los primeros hasta ahora han sido buenos eso me trae a mis shows favoritos del mes y he estado viendo los de Game of Thrones que me encantan saben que estoy leyendo los libros se los acabo de enseñar y son Guerra de Tronos en español de George Martin y me encanta pero les estoy tan triste porque no tengo HBO no tengo HBO y no conozca a nadie que me dé la cuenta o sea estoy bien triste porque terminé el Season 3 y ahora no voy a poder empezar el Season 4 en abril así que si alguien se apieja de mí y me quiere dejar ver Game of Thrones y el show Girls me encanta el de Girls es espectacular si no lo has visto no sé ni qué decirte porque el show es espectacular habla de los problemas los problemas que las mujeres lidiamos día a día y y son cosas que que quizás no se dicen y son problemas que mujeres en su cuando están en sus 20 experimentan y es bien chévere pero así que si se quieren apiadar de mí alguna por favor por favor es más si alguien me manda la cuenta de HBO este hacemos una hora por Skype o o o te o te regalo mi cuenta de Netflix te regalo mi cuenta de Hulu y te pues sí eso es todo esos dos han sido lo que he estado viendo el de Guerra de Tronos Game of Thrones y el de Girls y American Horror Story lo vi imparcialmente y cómo conocí a tu madre y también Modern Family familia moderna me encanta lo veo siempre y Park and Recreation parques y recreación ese es el nombre en español no sé yo los veo en inglés ¿se han visto como 6? que los veo todas las noches el perfume que he usado todo el mes y en enero también y en diciembre es este es el Lolita Lempica y me encanta tanto este perfume yo lo usaba cuando yo era chiquita desde que mi amiga Edna lo tenía y no fue hasta ahora que lo pude tener y mi novio y mi suegra me lo regalaron así que me encanta y le he dado una pela bien fuerte porque es bien rico y si nunca lo has olvidado te lo recomiendo huele como huele como a mujer adulta sofisticada yo que sé que esa no es una descripción muy buena pero huele a que te lo pones y te sientes como que eres una adulta es bien rico y es como frutitas pero también no es juvenil es diferente me gusta mucho si eso tiene algún tipo de sentido y lo más que me ha gustado del mes completo es esto y esta es esto es el Nespresso Cities y es una máquina de hacer café pero es espectacular mira a mí no me gustaba el café nunca porque en realidad no lo sé hacer y siempre tengo un trauma porque a mi papá le encanta a mi mamá se bebe como 5 o 6 tazos de café al día a mi papá también y mi novio también bebe mucho café la compré recientemente y el café es del otro mundo es súper rico si te gusta tomar café que eso es un hábito que lo disfrutas mucho te lo recomiendo muchísimo y Nespresso es mucho mejor que la Keurig yo tenía una de las Keurig antes y no me gustaba porque el café se sentía como muy aguadito comprar venden las capsulitas así y mi favorito es el color violeta que es el arpeggio arpeggio es italiano y el café es como europeo o eso dicen que tiene un aroma europeo o el sabor y también tiene foam es un poquito carita cuesta como como 250 300 dólares la que yo tengo pero la puedes conseguir en Amazon más barata siempre tienen muchos descuentos y también tienen como 5 o 6 máquinas diferentes también tienen una que te puede batir la leche y tiene foam y pues sí pues me encanta y es bien es puro no es como el Keurig que es lo que no me gusta que es aguadito este te queda cremosito espeso y además tiene un aroma riquísimo y tienen diferentes tipos de intensidades esto que me compré el sirop que venden de Starbucks que es de vainilla y tiene hasta la pompa grande entonces lo que hago es que le echo un poquitito a la taza antes de echarle el café y queda y queda bien rica le da ese toque especial entonces yo les puedo decir que mi café es mejor que el de Starbucks y yo nunca fui fan de Starbucks solamente porque para mí es ridículo que la gente pague que la gente pague como 5 o 6 dólares por un café que es una porquería y tiene como 500 o 600 calorías y no yo no tengo 6 dólares para pagar todos los días para mí eso siempre ha sido bien ridículo así que tú nunca nadie me va a ver pagando 5 dólares por un café me encanta el mío y lo más que yo pagaría por un café serían 2 dólares y eso es ir en coche como decía mi abuelita voy a enseñar los esmaltes favoritos en todo el mes los colores y rojo por supuesto siempre me tengo que poner rojo verde es de que es de Revlon este es el número 571 y este es de Sally Hansen y es el 360 y tengo este que es de OPI y este es el B65 que se llama Modern Girl y este me gusta ese es el que tengo puesto pero les tengo que decir que es el menos que me gusta y yo sé que es OPI y es más caro y se supone que sea mejor pero chicas no porque los esmaltes sean más caros significa que son mejor quizás en algunas marcas pero yo sé que los de OPI o los de Essie no son más buenos que estos dos a mí me encanta este y los de los de Sally Hansen y los de Revlon y hay otra marca que también me gusta que creo que es de Rimmel que vienen en la cajita cuadrada en la botellita cuadrada que son muy buenos así que este por más que me gusta el color a menos que no me ponga el blanco no se ve bien se ve como medio transparente pero pues sí este es de Sally Hansen y se llama Insta Dry y es espectacular por la simple razón que es que te lo pongas al final y te seque las uñas en 30 segundos y después de esos 30 segundos se supone que las uñas estén completamente secas y puedes hacer cualquier cosa y no se te dañen y usa yo casi siempre tengo las uñas hechas es un desastre y no es porque no me las haga pero es porque se me hace bien difícil hacerme las uñas y quedarme pieza por 3 horas hasta que se me sequen pero esta ha sido mi salvación y por eso es que me siento más motivada a a pintarme las uñas porque de verdad que sí me las seque en 30 segundos no es que es completamente pero te hace una capa dura por encima que previene si te chocas con las cosas así que me puedo meter las manos en los bolsillos por la cara me puedo poner en zapatos y no se me daña de blush siempre uso los bronzers usualmente yo no uso blush como tal pero este se llama blush you y es de real colors y es un color bien bonito es precioso es uno de los blush más lindos que haya visto el color no sé si lo pueden ver bien por la luz pero es un rosado perdón es como es como un rosado viejo pero tiene como cantito de oro adentro así es como se ve y queda así mismo un poquito de color pero a la misma vez te da un brillito como si fuera un bronceador y me encanta es el se llama pinking of you como pensando en ti pero con rosita pinking of you y me encanta y me lo he puesto todos los días de este mes y de máscara la que me he puesto todo el mes y me encanta es esta de Calvin Klein y así es la brocha es bien buena porque es bien firme y cuando te la pones lo que hace es que las alargas las alargas y las pone bien negras las separa y por eso es que este tipo de cepillito es bueno pero aún si no te puedes comprar esta cuando vayas a comprar máscara asegúrate que si lo que quieres es que te queden bien largas que se vean postizas que sea un cepillo similar a este mientras más finito más largas se te van a ver solamente porque mientras más finito y chiquito más se puede meter en el en la base de la pestaña y alargarla este me gusta mucho lipstick rojo que he estado usando todo el mes ustedes saben que a mi me encanta el lipstick rojo es el que me regaló mi amiga Cristia y es el Russian Red de MAC es un rojo bien brillante y lo he usado creo que en los últimos dos videos me encanta mucho y me lo he puesto múltiples múltiples veces este mes y también este de Maybelline el número 900 todo chicas hasta la próxima espero que les haya gustado este video y no olviden suscribirse para ver más videos como este y déjame saber en la parte de abajo cuál fue tu producto o show de televisión o libro favorito de este mes cuáles fueron tus cosas favoritas de este mes que pasaron múltiples 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 múltiples